La legisladora Nancy Bulacio propone que sean las maestras tucumanas las que controlen y supervisen las elecciones del próximo año. Yo siempre dije, ¿quién mejor capacitada que las docentes para realizar el tema del escrutinio? Estar ellas en esto y además a los alumnos ellos mismos, ellas son las que hacen la capacitación a los chicos, las que les enseñan. Y el premio sería puntaje docente. El proyecto en sí lo que dice es que invitamos que las tengan en cuenta en las últimas elecciones. Todos sabemos, yo he estado en las mesas controlando y debo decirle que yo que he estado en las mesas controlando, esas denuncias que hubieron no existieron, o sea, no hubo ese fraude que dicen que hubo. Y las docentes lo que tendrían que hacer es el trabajo de fiscalizar, no de fiscalizar, sino de ser autoridades de mesa. Porque esto es para que ellas estén como presidentes de mesa. ¿Sería como una especie de autoridad moral centrada en la mesa? Así es, autoridad moral. Porque muchas veces, lamentablemente, siempre dicen, pertenecen a tal o cual presidente de mesa. Y muchísimas veces no es así. Entonces, lo ideal sería es que estas personas que están capacitadas, porque lo otro, no hay que ser hipócrita, y hay que saber que a muchos presidentes de mesa, hay muchos fiscales los que les tuvieron que enseñar porque no sabían desempeñarse como presidente, a tal punto de que hay muchos que no han terminado ni siquiera la primaria y estaban sentados como presidente de mesa. Serían la garantía. A mi punto de vista, sería la garantía porque son las personas que están capacitadas. Y de paso, premiarla con puntaje docente. ¿Qué puntaje, piensa usted, se le debe dar? ¿Cómo sería? Mire, yo lo que puse es que se le dé tres puntos. No centésimos, tres puntos. No centésimos, tres puntos.